Hola chicos, miren, pongan atención cómo andan los pájaros en el árbol. Miren qué cantidad de pájaros andan. Son demasiados y ya les voy a enseñar cómo están los duraznos que se los están comiendo. Miren qué bonitos están los duraznos. Pero miren, 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 miren. Y son bien vagos. Los pican todos y no se los comen. Pero ya los voy a empezar a cortar. Para preparar a que sea una miel para hacer unos raspados de durazno o a ver qué alcanzo a grabar, chicos. Miren qué bonitos. Este también ya se lo comieron. Ahí se los voy a dejar. Los que ya han mordido, ahí se los voy a dejar. Que sigan comiendo de esos, pero los que están buenos, sí se los voy a cortar. Miren qué bonitos. Ahorita que los acabé de cortar les enseño todo, ¿ok? Ahorita solo corté estos porque hay unos que están verdes todavía, pero hasta mero arriba necesito toda la escalera para subir a bajarlos. Ahí. ¿Viste? Nada más checa que no esté mordido para que pues ya se los dejes ahí. El otro todavía le falta. ¿A cuál? A este y aquí abajo. Pues ya está chapeadito, ¿no? ¿Este? No, el que está más abajo. ¿Este? Ajá. Yo lo miro. ¿Está grande? No, está chiquito. Ok, más abajo está otro. Fíjate que no esté mordido. ¿Están chiquitos? No le hace que ya está amarillo, bájalo. Son dos aquí. Sí, baja uno el que ya está y el otro pues ahí que se quede. Oye, se cayó también. No importa. Y ese de ese de acá abajo también. ¿Cuál? ¿El de más abajo? Acá. Acá abajo, más abajo. Aquí hay dos más chiquitos. Más abajo, ese. Y ahí abajo hay más, si ves. Allá va. Más abajo está otro. También es ahí quítalo el que está allí y el de enseguida. Si deja ver, no está mordido, tocalo primero si no está mordido o si no hay dejeselos. No. Ahí está bien bonito. ¿Y los que están grandes ya? Sí, los que están grandes, échalos para abajo. Sí, ahí hay más. Estos ya se maduran solos. Hasta allá atrás, sí. ¿Eso ya los quito también? Sí. Sí, hasta se cambia fácil de la de esta, ¿verdad? Sí. Solito se cayó este, ¿no? Sí, sí, es que ya están, este. Hay esos de ahí abajo. Abajo, mira más abajo, esos. Fíjate que no están mordidos y si no, pues ahí déjaselos. ¿Estos los corto? No, déjalos todavía y así se alcanza la madura, pues ya. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? Ya estira, ya está bien grandote. Ya está bien, échalo para afuera. Está bien grandote, mira. Aunque todavía están verdes, pero ya les voy a enseñar. Miren. Miren qué bonitos. Y están bien dulces, dulces. Aunque están verdes, ya se pueden comer así, están bien dulces. Entonces, por eso los pajaritos se los están comiendo. Ahí rescatamos unos y ya. Vamos a ver si se rescatan más después que se maduren. Si no, pues está bien que se los coman los pajaritos. Miren, chicos, pues aquí quitamos estos. Ya todavía tienen muchos el árbol, pero todavía están más verdes. Y así se los comen, pues ya por lo menos rescatamos unos. También ellos tienen derecho a comer frutita. Y como están bien dulces y jugosos de adentro, que están verdes, pues por eso andan duros aquí. Gracias por ver el video. Bye, bye.